Vean cómo se apoya para que no le brinque. Ahí está haciendo el anillo. Vean, 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 vean. Ahorita se va a mover, ya está uno. Ya le salió el anillo, ¿ven? Ahorita va a volver a quemar la madera. Por fricción otra vez. Pero si primero hubiera hecho los anillos y luego los decoran, no lo puede hacer. Porque le brincaría. ¿Alguien que esté me ayuda a hacer unas rayitas? ¡No, no, no! ¡Ven, Betty, que estás más cerca!